Miren, en realidad vamos a tocar todos con organismo, para que todos puedan tocar igual. Vamos a empezar desde allá. Tocar igual en organismo, en cualquier, la cara, la barra que está ahí, los chiquillos aquí están todos. Lo pueden hacer. La idea es que la tocante va a ser con organismo, ya, porque a mi compadre Beba le gustaba tocar esto con organismo, pero también le gustaba tocar su chinchicumbia, chiquillos. Empezamos todos con una cumbia y después tocan a María José del Parce, y tú tocas la cuerda, ya, para que salga la cuerda, ya, para que salga la cuerda y salga ordenadito, ya. Una chinchicumbia, los chiquillos. Ya, chiquillos. Mira, la idea es que el solípe sea el tambor principal, el caldo el segundo, y después todos los seguimos, ya, ¿vale? Ya. Ya. Mira, la idea es que el solípe sea el tambor principal, ya, para que salga la cuerda, ya, para que salga la cuerda, ya, para que salga la cuerda, ya, para que salga la cuerda. La cuerda, ya, para que salga 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.